Sí, la verdad que todo es muy bueno esto. La movida que hicimos grande en la plaza, a pesar del viernes que estuvo un poco de lluvia, tuvimos que pasar adentro, pero es muy bueno la verdad. Se re disfrutó. Se desmitificó eso de que el tango era solamente para los adultos y ustedes lo están mostrando cada vez que se meten dentro de una pista. Sí, la verdad que sí. Cualquier investigador dice que el tango estuvo en los abuelos, en los padres, en los hijos, volvió a renacer. Así que está buenísimo para todos los jóvenes que quieran incorporarse. Es algo muy lindo y movidas así no se ven todos los días en salto y que haya jóvenes que participen es muy lindo, la verdad. ¿Se anotaron en la competencia o solamente bailaron para acompañar a este movimiento? No, sí se estuvo en la competencia anotada. No pasamos, pero fue un lujo participar delante de tantos bailarines de otras zonas. Nosotros queremos felicitarlos por siempre estar representando a nuestra ciudad. Hoy de locales, pero ya lo han hecho de visitante en muchos lugares y esperemos que sigan así. Y sí, la verdad que nosotros lo vamos a formar todo el tiempo tratando de crecer y crecer y crecer. Así que a seguir formando esto es un pasito, un escalón más arriba. Muchas gracias. 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 Gracias.